¡Ja, ja, ja! ¡Ay, sí, sí, no! Es que vengo los carros... ¡Dale derecho! ¿Quieres hacer ese sentido, verdad? ¡Sí, dale derecho! ¡Es muy gracioso! ¡Dale ese puto carro, wey! ¡Voy derecha! ¡Mi madre! ¿Viene carro, viene carro? ¡No! ¡Espera, espera! ¿Viene carro? ¡Atrás! ¡Fíjate, fíjate delante, wey! ¡El de atrás que se cuide de ti, wey! ¡Ya, ya, no! ¡Es que vengo en carro! ¡Así yo no juego! ¡Ya fue! ¿Estabas jugando? ¡Espera! ¿Qué hago ahora? ¡Ya bájate, wey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quieres seguir más adelante? ¡No, no! ¡Ya no viene carro, wey! ¡Síganle! ¡No! ¡Si quedas ahí abajo para que te agarre el carro e hiciste en la bajada! ¡No! 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 ¡Ya está terminando! ¡ טera bien! ¡Vaya bien! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Miedosa! 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 eso, fue la primera vez conmigo, no manches, agarré el carro de allá arriba y lo bajé aquí abajo, que emoción.